10.41 acá en Saldán, una mañana realmente primaveral, seguramente va a ser calorcito hoy a la tarde. Bueno, vamos a continuar con Café con Fernet acá en Radio Inchín 88.7 y les cuento que bueno, en el marco de esta emergencia mundial y atendiendo las disposiciones adoptadas desde el gobierno nacional y provincial así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba ha reorganizado la prestación de sus servicios para garantizar siempre el acceso a los derechos de las mujeres. Para hablar sobre este tema está en línea la abogada María José Cariñano que es la Secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas del Gobierno de Córdoba. Buen día doctora Cariñano, Jordán Mediot, le saluda desde Saldán. Buenos días Jordán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente hemos estado leyendo en estos días varias noticias sobre los distintos protocolos que se han activado desde el Ministerio de la Mujer que están justamente a tono con el gobierno provincial y fundamentalmente también con el Ministerio de la Mujer a nivel nacional porque el tema de la violencia doméstica es un tema que no se toma, no ha hecho cuarentena, o sea, no ha hecho aislamiento social, sino todo lo contrario. Y para que esto no quede invisibilizado, tenemos la inquietud de llamarle a usted justamente para que nos comente cuáles son estas medidas, estos protocolos que se han activado desde la Secretaria justamente para contener este problema. Tienes razón. Te cuento un poco. En realidad, las mujeres sufren en este momento una doble pandemia. El hecho de estar en la casa, aisladas, las pone en una condición de desventaja. Es decir, además de la pandemia de salud, ellas están sin la posibilidad de salir y desarrollar su vida normalmente y tengamos en cuenta que más del 70% de la violencia contra las mujeres se da en los ámbitos intrafamiliares y dentro de su casa. Nosotros lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, como bien usted ha dicho, hemos reorganizado toda la Secretaría y todo el Ministerio en pos de seguir atendiendo a las mujeres víctimas de violencia. Entonces se han priorizado dos áreas específicas nuestras. El 0800, que es un área que existe desde el 2006, y la Brigada de Protección a la Mujer, que existe desde el 2016. En ambas áreas se ha reorganizado todo el personal del Ministerio, con lo cual hoy tenemos más de 100 profesionales atendiendo el 0800, recibiendo denuncias de violencia. Eso se hace solamente en Córdoba. En Córdoba solamente se puede denunciar los hechos de violencia telefónicamente. Hemos hecho acuerdos con el Tribunal Superior y especialmente con el Ministerio Público Fiscal para que esas denuncias llegaran lo más rápido posible, según el caso, a las unidades judiciales o a los juzgados de violencia. Que si bien están de feria, nosotros hacemos las comunicaciones y instamos para que se tomen las medidas. Eso por un lado. Por otro lado, se sigue haciendo lo que es el sistema de asesoramiento, contención, y se sigue acompañando a las mujeres, aquellas que ya estaban en asistencia, a través de los equipos, también telefónicamente. Después, hemos establecido telefónicamente, y fuera del 0800, el área de varones. En esa área también se da contención a varones. Nosotros tenemos, también en su momento fue el primero en el país, porque entendíamos que atender a los varones que ejercen violencia es una de las principales formas de proteger a la mujer que sufre violencia. Entonces, si bien era un sistema que trabajaba a través de grupos, estos se han establecido a través también de equipos telefónicos. Y la brigada está prestando servicio activo las 24 horas en el polo. Si bien el polo no está ahí en la calle Entre Ríos, el polo no está funcionando al 100%, sí están funcionando las unidades judiciales, sí está funcionando la brigada. A eso le hemos sumado acompañamiento con el resto de la asistencia. Nosotros tenemos programas de asistencia económica que están siendo brindados y estamos articulando, tanto con la municipalidad como con el Ministerio de Desarrollo, para cuando hay necesidades alimentarias, hacerlas llegar. Bien, un poquito, a mí si me ocurrió esto, tenía la inquietud, porque justamente nosotros vivimos en una localidad en la cual nuestro pueblo, nuestra comunidad mayoritariamente pertenece a un sector de clase económicamente medio baja y baja. Y es decir, en muchos casos las familias viven prácticamente hacinadas. ¿Cómo se interviene justamente en esto? Usted recién decía que las mujeres están viviendo una doble pandemia, porque cómo se contiene, cómo se atiende justamente, más allá, digamos, de la gestión telefónica. Es decir, cómo se prevé y cuál ha sido el aumento realmente frente a esta situación de aislamiento y de encierro. A ver, por una parte el aumento sí lo hemos visto en la cantidad de denuncias. Ha aumentado el ingreso de denuncias, tanto directamente a las unidades judiciales como las denuncias que recibimos nosotros. Por otra parte, seguimos trabajando en forma activa y estamos armando nuevos protocolos para lo que son la red municipal, está en contra de la violencia, porque nosotros trabajamos a través de niveles de atención. Entonces tenemos un nivel local, todos nuestros programas bajan a nivel local, no necesitan estar la persona, ir al polo para recibir lo que nosotros podemos brindar en todo el espectro. Y seguimos trabajando, como le he contado, con la red municipal y con lo que fueron en su momento los puntos mujer, estamos reformulándolos para transformarlos en puntos mujer de crisis o de emergencia. Entendemos que esta pandemia del coronavirus se nos ha venido muy rápido, entonces estamos reorganizando con los municipios y con todos los profesionales en forma comprometida para intentar buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas y ser nosotros desde el Estado en los distintos niveles los que llegan a la persona, no desconociendo esto que le decía recién de la doble situación que sufre la mujer, sin contar además con que ella se vuelve la responsable de la casa en el ejercicio del cuidado. Que si uno de los dos tiene el permiso de salir a trabajar, por lo general es la mujer la que va a quedar a cargo de los niños también. Entonces eso también sigue agravando la situación. Sí, recién hablábamos con la secretaria de Gobierno, que le hicimos una entrevista previo a la suya, y bueno, justamente ella también, digamos que analizábamos que esta emergencia, esta crisis que es a nivel planetaria, es decir, tenemos que ser lo suficientemente creativos porque es la primera vez en la vida que nos pasa a nosotros los contemporáneos de una crisis de esta magnitud y de estas características. Por lo tanto, digamos que no conocemos todo y tenemos todo por aprender. Coincido, pero plenamente con eso de que tenemos que ser creativos. Es el momento de, si se quiere romper molde, involucrarnos más todavía. Hemos recibido muchísimas denuncias de vecinos en situaciones de violencia. Entonces realmente creo que es el momento de eso, como vos decís, de ser creativos, de pensar en que tenemos que encontrar nuevas formas de darle batalla a estos dos flagelos y entender, tanto en uno como en otro, que tenemos que comprometernos para salir adelante. En el caso de la pandemia y el coronavirus, todos tenemos responsabilidades, o sea, cuidándonos y quienes tenemos que salir a trabajar, haciéndolo con la conciencia. Y en el caso de la violencia, también involucrándonos, repensando nuestras actitudes. Entonces entendemos que la violencia es muy picausal y multidimensional. Realmente nosotros estamos convencidos de que este flagelo tiene solución en la medida que nos repensemos nosotros como sociedad y que establezcamos patrones de conductas diferentes, que nos veamos como personas iguales. Por eso nosotros apostamos tanto a lo que son las nuevas generaciones y a que los varones puedan aprender a vincularse de otra manera. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver también con una cuestión más troncal. ¿Usted cree o qué piensa usted respecto de que cuando empezaron a aparecer los movimientos feministas, el Ni Una Menos, cuando se empezó a hacer más hincapié desde los medios de comunicación con relación al tema de la violencia de género contra la mujer puntualmente, ¿usted no piensa que los casos de resistencia a abandonar el patriarcado y el machismo violento no se han incrementado o se han visibilizado más? Bueno, la respuesta son las dos cosas en realidad. Nosotros seguimos muchísimo a Rita Segato, que es una antropóloga. Ella hace el estudio de la violencia así en el sentido de pandemia y en el sentido de cómo, como si fuera como un virus, va mutando y va reaccionando. Las explicaciones son dos. Primero, por un lado, es verdad que se visibiliza más y que la gente ya le pone nombre y aprecio a las situaciones. Pero, por otro lado, también el hecho de que la mujer haya tomado un rol preponderante, ha roto parámetros que estaban impuestos y ha hecho temblar parte de esa sociedad creyendo de que la familia y los valores familiares caen porque una mujer reacciona, decide separarse, decide tomar decisiones sobre su vida, cuando todos, absolutamente todos, es decir, yo tengo 44 años. Entonces he sido criada bajo una estructura que nos guste o no nos guste estaba atravesada por ciertos patrones. Las mujeres teníamos que tener ciertas conductas, los varones podrían tener otras. Recién hoy eso se está repensando. Yo tengo hoy dos hijas que son pequeñas y me doy cuenta en cuando les hablo a ellas lo que yo pretendo para ellas. Y también entiendo que los movimientos feministas generen reacciones porque obviamente rompen patrones. Después, el feminismo en sí mismo, como todo movimiento, genera un espectro y tiene, como te decía, como un movimiento y teniendo un espectro va desde un extremo al otro. Entonces uno puede estar más de acuerdo con algunas actitudes que con otras, pero en sí mismo yo creo que el feminismo ha venido para quedarse y es algo que no lo tienen que ejercer solamente las mujeres. Es algo de la sociedad. Esto no es hombres contra mujeres en ningún momento. Esto es nosotros y la sociedad que nosotros queremos en forma conjunta, todos juntos. Sí, de hecho en los medios de comunicación, en los programas ficcionales, incluso en los programas cómicos, ya la broma, la broma machista, o la broma misógina o homofóbica, digamos que ya se cuidan, no solamente se cuidan de hacer ese tipo de manifestaciones, sino también yo creo que hasta la gente ya empieza a darles vuelta la cara. Entonces me parece que se ha hecho un avance importante en esta materia. Yo creo que sí, creo que se van a pasos agigantados. Nosotros hoy estamos en el 2020, pero no recordemos que las mujeres votamos hace 70 años. Sí, sí. Que yo, como usted decía, yo soy abogada. Cuando yo estudié en la facultad recién fue cuando fue el cambio del código penal. En el código penal la mujer tenía deber de obediencia hacia el marido. La infidelidad era un delito y en el caso, por darle un ejemplo, en el caso del hombre para demostrar la infidelidad se necesitaba que mantuviera y decía así, manseba durante dos años, cuando la mujer solamente con que caminara al lado de un hombre ya se la podía considerar infiel. Hemos sido consideradas distintas. Cuando yo estudié derecho canónico, para el derecho canónico en su antigüedad, el espíritu de la mujer se infundía en el feto a los 90 días de fertilizarse ese óvulo. En cambio el hombre inmediato. Es decir, la historia nos ha puesto en un rol de desigualdad. Yo creo que hoy recién estamos viendo de que eso es independiente de la biología que nosotros tengamos. Podemos ejercer los mismos roles, podemos aprender exactamente lo mismo, podemos ser exactamente iguales y hay diferencias. Hay hombres más fuertes, hay mujeres más fuertes, hay hombres más débiles, mujeres más débiles. Y eso es individual, no tiene que venir asociado a un género o a una biología de nacimiento. Eso es lo que tenemos que entender, que la capacidad de una mujer no va a venir en función de con qué sexo nació, de su biología. La capacidad va a venir por un montón de condiciones, porque eso ya estuve o porque no. Lo mismo que en un hombre. No hay diferencia en eso. Y creo que sí, como vos decís, se rompen estereotipos, ya casi no se habla del sexo débil. No me acuerdo cuál de las banderas dice por la razón o por la fuerza, pero yo creo que hay cosas que hoy han empezado a cambiar. Yo sé, como vos decís, que le dan vuelta al chiste porque tienen miedo de quedar mal o algo así. Tal cual, tal cual. Claro, hasta que en un momento resulta que lo entienden. Y se dan cuenta que con eso están menospreciando al otro o poniéndolo en una situación de desventaja. Bien. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, la última pregunta que quería hacerle era de qué manera el Ministerio de la Mujer, que además tenemos que destacar que desde la Ministra Martínez, que fue una parte del mismo equipo que venía ya en la gestión anterior de Schiaretti, mandarles un saludo a toda la gente del Ministerio, que realmente están haciendo un trabajo muy interesante y muy productivo, no solamente para las mujeres, sino también para toda la comunidad. ¿De qué manera están articulándose en este momento con el Ministerio de la Mujer de la Nación, partiendo de una premisa que me parece que es fundamental? ¿El Estado es insustituible en todo este tipo de cuestiones? Con el Ministerio de la Mujer nosotros estamos en contacto, la Ministra Claudia está en contacto diario. Recordemos que, bueno, nosotros somos cordobeses y los cordobeses siempre, siempre marcamos tendencia. La temática nuestra, como le decía, la ley de violencia de Córdoba fue la primera en el 2006, el sistema que tuvo en su momento la Secretaría a través del Polo también fue el primero, la asistencia a varones fueron los primeros y realmente desde el Ministerio de la Nación están en constante contacto con la Ministra porque nos ven como modelo en un montón de cosas y que estamos trabajando en conjunto. Hay un montón de propuestas que queremos hacer nosotros en forma conjunta para mostrarnos en este momento, más allá de todo, unidas a los fines de una sola, de darle lucha a lo que es la violencia. Realmente participó, hasta ahora habíamos participado de todas las reuniones, la Ministra ya se había reunido con la Ministra de la Nación y ahora las reuniones son virtuales, pero ella está en contacto constante, tanto con la Ministra como con la gente de ONU Mujeres. Bien, muy bien, doctora María José Cariñano, Secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata. Le agradecemos muchísimo este contacto y como estamos en una emergencia y yo creo que una vez que pase la emergencia sanitaria del coronavirus, vamos a seguir trabajando con la otra emergencia que es el tema de violencia de género contra las mujeres, vamos a seguir comunicados. Le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dedicado a la radio Inchín Saldán. No, por favor, muchísimas gracias a usted por difundir la temática. Lo único que te quiero pedir es volver a repetir el 0800. Ahora, 0800-888-9898. Y quiero también destacar que acá en Saldán hace poco se ha sancionado la ordenanza de la ley Micaela y también del apoyo a través de la línea 144. Pero es importante porque el 0800-888-9898 es la línea de la provincia de Córdoba, es decir, es una línea más directa en la cual se puede atender y contener mejor estas problemáticas. Sí, y el 144 nos deriva todo a nosotros, así que no hay problema. Ah, buenísimo. Que dame en el que le quede más cómodo porque los vamos a terminar teniendo nosotros. Muy bien, María José, le agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir comunicados. A su disposición, muchas gracias. Ahí estaba María José Cariñano, abogada, secretaria de lucha contra la violencia de género y trata de personas del gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a continuar con música. Gracias. 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 Gracias.